Abre la puerta y deja entrar a la baranda Arrancamos con guitarra seguida de un buen cajón Este es un sábado de fiesta y de alegría De una a tres de la tarde arrancamos la reunión Festejos, falses, polta, bomberos, marineras ¡Sí, señor! Seguida la sala cueca y todo el ritmo dejará en el callejón Una y mil voces con Bartola, una y mil voces ya llegó Una y mil voces van cantando y con Bartola la alegría comenzó Y con Bartola la alegría comenzó ¡Soy mi voces! Muy buenas tardes tengan queridos amigos Gracias por permitirnos entrar a sus hogares una vez más Con este su programa Una y mil voces Desde este balneario maravilloso de Chorrillo Gracias, qué lindo que está Hoy día vamos a hablar de un compositor que nace en Piura en 1921 Aquí me refiero al grande, al maravilloso Rafael Otero López ¿Se acuerdan de Ódiame? Este tema que dice Acurrúcame así entre tus brazos Dame calor besándome en la frente Qué maravilloso La Cholita del Puente Y muchos temas más que hoy día vamos a escuchar Quiero conversar con una persona que acompañó a Rafaelito durante 15 años Nuestro Betito Mendoza y Leóncio Bellina Los trovadores del norte Buenas tardes, Beto Buenas tardes, Bartola ¿Cómo no? Yo con mucho gusto tuve la suerte De alternar con el Tata Durante 14 años y pico Ya casi 15 años Bueno, pero esto sucedió De que yo siempre iba a su peña de Elda Y yo cantaba en esa época con Carlos Apolo Y me fui de vacaciones Toma Y como buen provinciano salí a tomar mi chichita ahí en Chepén Cuando llego a almorzar Mi señora me dijo Oye, ¿dónde estás? Rafael te anda buscando ¿Para qué? ¿Qué Rafael? Rafael Otero dice que en la noche van a debutar en Chiclayo Así que te vas ahorita a Chiclayo Tú sabes, hermana ¿Cómo me sentí? Era lo más grande que había conseguido Un privilegio enorme cantar al lado de Rafael Otero López Y con Leoncio Bellina Hoy día aquí los trovadores del Perú Nos cantan Acurrúcame ¿Pueden acurrúcame después? Voy a esperar Vamos, Carlitos Saludos para mi cuñado segundo por su cumpleaños Nada tengo que hacer En el cielo He regresado para ver Si tú me aceptas Allá tampoco no hay silencio No hay sosiego Todo es igual Todo es igual Si vida Allá tampoco no hay silencio No hay sosiego Todo es igual Todo es igual Si vida La estrella La estrella que tuvieras de antes Ya no es igual Que cuando fue de niña Toda su luz Su luz resplandeciente Se ha perdido Allá en el firmamento Toda su luz Su luz resplandeciente Se ha perdido Allá en el firmamento Acurrúcame aquí Entre tus brazos Dame calor Dame calor Besándome la frente He regresado Con los labios fríos Y la sé que me devore el alma ¡Ey, ey, ey! ¡Salud segundo, Castañeda! Ahí vamos De Rafael Otero López De Estata Este lindo venal de Rafael Otero López Aquí En una y mil voces Eso es Nada tengo que hacer De que el cielo He regresado He regresado para ver Si tú me aceptas Allá tampoco no hay silencio No hay sosiego Todo es igual Todo es igual Mi vida Allá tampoco no hay silencio No hay sosiego Todo es igual Todo es igual Todo es igual Mi vida La estrella que tú miraste antes Ya no es igual Ya no es igual Que cuando fue de niña Toda su luz Su luz resplandeciente Se ha perdido Se ha perdido Allá en el firmamento Toda su luz Su luz resplandeciente Se ha perdido Allá en el firmamento Acúrruzame aquí Acúrruzame aquí Entre tus brazos Dame calor Echándome la frente He regresado Con los labios fríos Y la sed que me devore el alma Y la sed que me devore el alma Y la sed que me devore el alma